El equipo visitante ha sufrido... 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 Hoy nos convoca, promete Este partido tiene al Real Enfrentándose al locomotivo Y no me cabe duda Fernando que estos dos equipos Lo van a dar todo Para dar un buen espectáculo Esta es la formación del Real Un agresivo 4-2-4 Mario o me equivoco Tenemos un equipo que va a buscar goles Fernando, y eso es lo que queremos ver Ojito con este pase Parece tener todo a su favor Para que genere algo con este tiro libre Ahí está Se estarán lamentando de haber regalado Ese tiro libre tan peligroso Y ahora demuestra por qué era peligroso Bueno, Fernando, y de toda la repetición Vengo la gran pegada de estos jugadores Parte externa del botín Como que dice Tres dedos Y ahorita algo Como Tim tiene todo el tiempo por delante El reloj de su lado Y un claro objetivo El empate Herrera Cuadrado Lucas Hernández La pelota Lo llegan a apurar Mantiene la pelota Cortando bien ese ataque Marito Rodrigo Rodrigo Ahí está La buscaron y la recuperaron Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Sterling Joe Mario Adyemi No la cuidaron Se le fue Sigue ganando terreno Con la pelota Le han robado la cartera Al defensa Atentos Donnarumma El arquiro Que lo evita Le pega el arco El remate Que sale muy fácil Mi cautad Se domina La pelota Avanza Zona de gol Será gol No tuvo contemplación Para reventar esa pelota Un bloqueo Impresionante Ahí se viene Rodrigo Lo están presionando Cerca del área Queda muy poco Para que local Se vaya al descanso Con la tranquilidad De este triunfo parcial Pero saben perfectamente Lo que le falta al partido Bueno señores Ha llegado el momento Del descanso Pero solamente Del cuerpo Porque la mente Tiene que estar Muy despierta Si quieren mantener Esa diferencia Porque ya han hecho daño Pero cuidado Que el segundo tiempo Puede ser Bastante complicado Les pueden decir adiós El peligro Después de esta Lozano Lucas Hernández La pelota Cuadrado Herrera Con la pelota La primera La primera de dos partes Llega a su fin Y que tal si vamos Con el Comín Sigue el fútbol Y sigue en desventaja Al locomotivo Que lo pierde por uno En el inicio del complemento Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar Saca tarjeta o no Ya se viene un cambio Siempre viene bien Mover las piezas Rodrigo Hay opciones de contra Garrincha Y si desde ahí Lo clava Pregunto nada más Y si lo clava Desde ahí Bien el arquero Que no se comió El engaño Si Veía bien La pelota Y atajó Mira como sigue Con la pelotita atada Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Irving Lozano Y ahí busca Generar algo Se está disipando El peligro Así nomás Por acá Pueden arrancar En la contra Si quieren Rodrigo Ahí está Y ahí busca Este equipo Darle continuidad A la transición Decirle Decirle mandar Ismael Ismael Ben Nasser Y nos estamos Hay córner Hay córner Hay córneres Y de convertirlo en gol Miren la oportunidad Miren la oportunidad Se viene ¡Eso! ¡Pedazo de zapatazo! ¡Qué clavado! ¿Quién podía esperar Lucas Arrambe La pelota Dest la tiene Irving Lozano Acá Él fuera de juego Y a Luca Biali Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Ansco Juan Cuadrado La tiene ¿Cómo encontró Esa línea de pase? ¡Cómo! Rápido Como un lince La arquera Córner Al corazón Del área Saca la pelota Después del córner Se ha terminado El partido